El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó como narcotraficante significativo a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Esto sucede luego de la campaña en contra de los llamados chapitos que anunció el gobierno estadounidense. Además, se sancionó tras tres personas del cártel de Sinaloa que estarían involucradas en el tráfico de droga. Los cuatro hijos de Joaquín Guzmán están acusados en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, están acusados de narcotráfico y lavado de dinero. Claudia.